No hay nada más mexicano que la música de un mariachi, pero por estos días tener esa profesión y salir a cantar vestidos de mariachi puede ser una amenaza por el sentimiento anti-inmigrante que se vive, nos comentó la líder de este mariachi femenil de El Paso, Texas. Tenemos mucho miedo primero que todo, como que tenemos un blanco, especialmente con la vestimenta mexicana. Y es que tras la masacre en El Paso y saber que el asesino venía a matar mexicanos, las alarmas se encendieron especialmente para ellas, porque la vestimenta las delata a la distancia. A mí me ha tocado, voy manejando y me tiran dedos o me pitan y me están gritando de cosas, nomás por ir vestida de charro, de mariachi. El mariachi Flores Mexicanas de El Paso está compuesto por 14 mujeres y llevan 18 años cantando en esta ciudad y a lo largo del país, pero desde el sábado 3 de agosto ellas no se sienten muy seguras. Si alguien tiene algo contra nosotros, lo va a hacer, aunque no quisiéramos, no podemos hacer nada. Algunas nos manifestaron que ahora tienen más cuidado al salir a la calle o cuando están en el escenario, aunque también manifiestan que no se dejarán vencer por el miedo y aconsejan a otros a hacer lo mismo. Es algo que me enamoro de hacer, la única cosa es que sí tomas un poco más de precaución. Curiosamente de las 14 integrantes de este mariachi, únicamente dos nacieron en México, aunque crecieron en este país. Y en efecto dicen que de ahora en adelante vivirán con mucho más precaución, pero que no pueden permitir que el odio de algunos en contra de los mexicanos gane en este país. En El Paso, Texas, Pedro Utreras, Univisión. El Paso, Texas, Univisión.